Hola, ¿has escuchado sobre el ambiente enriquecido? El ambiente enriquecido comenzó a estudiarse con las ratas de los laboratorios. Donald Hebb descubrió que las ratas criadas como mascotas tenían un mejor desempeño en la solución de problemas y una mejor memoria en comparación con las ratas que estaban encerradas en jaulas. A partir de ese experimento, los científicos crearon el modelo de ambiente enriquecido como un entorno lleno de estímulos y experiencias que despiertan los sentidos. ¿Cómo son los modelos de ambiente enriquecido en animales? A los animalitos se les ponen grupos para evaluar la actividad social. Se colocan en cajas que contienen juguetes, túneles y elementos para hacer ejercicio sin límite de tiempo y considerando las variables de la investigación según el modelo. Efectos benéficos observados en animales El ambiente enriquecido tiene efectos benéficos estimulando el crecimiento de nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo el razonamiento, la memoria y la resolución de problemas. Además, se ha descubierto que parece estar modulando la neuroplasticidad, es decir, la habilidad para que las neuronas y otras células del cerebro se reorganicen para aprender y madurar. Una de las formas como se da este efecto podría ser a través de aumento en la producción de sustancias que promueven el nacimiento de las neuronas y su posterior maduración, como lo es el BDNF. En el Laboratorio de Neurogénesis, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, se realizan trabajos en donde se puede corroborar que el ambiente enriquecido promueve la generación de nuevas células neurales, así como disminución de la conducta tipo depresiva. ¿Pero cómo podemos traducir esto a la experiencia humana? Bueno, en los humanos no existe mucha investigación al respecto, pero pensamos que implementar un ambiente enriquecido en nuestras vidas puede tener beneficios. Es como darle un impulso a nuestro cerebro y bienestar general. De manera objetiva el ambiente enriquecido o la carga de ambiente enriquecido que tenemos los humanos es a través del uso de escalas climimétricas. En los humanos es difícil cuantificar la riqueza de su entorno, porque no podemos controlar el lugar y la situación en la que se encuentran. En nuestro estudio utilizamos un cuestionario que nos ayuda a medir el ambiente enriquecido en humanos de manera objetiva. Evaluamos con un cuestionario las actividades mentales que realizamos, nuestras interacciones sociales y el ejercicio físico que realizamos. Las actividades mentales que involucran el área cognitiva como jugar ajedrez y visitar museos, en las interacciones sociales como el juntarse en familia o con amigos, y por último el ejercicio físico de diferentes intensidades como correr, caminar o nadar. Se piensa que en los humanos el ambiente enriquecido mejora la salud mental y física, promueve la neuroplasticidad y nos protege contra problemas de salud mental, desde la demencia hasta la depresión. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para tomar lo que se conoce de ambiente enriquecido en animales y aplicarlo en humanos. Un motivo más para buscar maneras de enriquecer nuestro entorno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!